Muchas gracias a estos artistas por compartir estas ocasiones con tanto reino. Vamos a ver, ya quedan muy poquitos premios para entregar y ha llegado el turno de una categoría muy especial. El premio Nico te reconoce la labor de promoción positiva de las personas mayores por parte de los medios de comunicación. Los finalistas son los vistos, abuelos, alborrantes, informativos, teletraico. Abuelo Belo, de la 223 de la Misión Española, de Misión Navidad, de 13 de febrero. El ganador es Misión Navidad, de 13 de febrero. El ganador es Rafael Barrio. Buenas tardes noches a todos. Queríamos dar las gracias a la Residencia Monserrada Caballé, de Mensajeros de la Paz, que es donde grabamos, y al teléfono dorado también de Mensajeros de la Paz. Deciros que es la primera vez que estamos aquí, que estamos encantados. Y os llevaríamos a todos a la redacción porque tenéis muchísimo talento y valéis mucho y podéis hacer nuestro trabajo perfectamente. Así que estamos encantados de estar aquí. Y bueno, muchas gracias a todo el equipo y especialmente a Aries Herreros, que no ha podido estar aquí. A Rafa Barrios y también a Maruela Banzano, que es nuestra directora. Hola, buenas tardes. Gracias a todos, de verdad. Nos hace muchísima ilusión este premio y nos hemos divertido muchísimo. Yo os quería contar una anécdota un poco, no tengo una viscómica, pero bueno, os quiero comentar una cosa. Este programa Misión Navidad forma parte de un programa en el que había cuatro reportajes donde nuestros presentadores se convertían en, a ver cómo lo explico, en voluntarios. No, ellos tenían que hacer la labor de un voluntario, desde por la mañana hasta por la noche. Y entonces cuando se lo decíamos a cada uno de ellos, a Nieves Herreros, a Mastoriano, a todas nuestras caras, ellos me decían, Ay, Manuela, por favor, yo si pudiera hacer algo con niños, porque es que me llevo fenomenal con ellos. Y así cada uno de ellos y todos con niños. Y yo decía, chicos, tenemos un problema, todos lo quieren hacer con niños. La primera vez que nos sentamos, con Nieves Herreros, y en la primera reunión me dice, Manuela, yo lo hago si lo hago con la gente mayor. Porque de verdad, la gente mayor me transmite ternura, me transmite alegría, son sabios, yo me identifico con ellos. Entonces, claro, cuando dijo eso le dije, Nieves, es tuyo de verdad. Y esto es lo que hemos querido transmitir, el respeto que hay que tener hacia nuestros mayores. Gracias. 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 Gracias.